soy lorenzo jacuín de medina soy elemento activo de protección universitaria actualmente me desempeño aquí en la caseta peatonal de idiomas aquí le doy información a los chavos y también este doy rondines por todo el campus universitario y atiendo reporte de todo tipo desde ayudar a los chavos cuando tienen algún problema de salud hasta cuando detectamos personas ingiriendo bebidas alcohólicas también consumiendo sustancias prohibidas y pues allí tenemos un procedimiento donde podemos a todo ese tipo de cosas lo ponemos a disposición de autoridades competentes cuando vienen los chavos aquí les damos información por ejemplo muchos chavos de nuevo ingreso todavía no no saben la ubicación de los edificios los guiamos a donde tienen que ir este pues aquí también estamos al pendiente cuando se nos acercan a cualquier tipo de preguntas nosotros les damos información también una recomendación los accesos peatonales son únicamente para peatones les invitamos por favor a todas aquellas personas que traigan moto que traigan bicicletas que por favor usen los accesos vehiculares